Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Te cuento lo que tiene la roticería de UNICOP para el día de hoy. Hoy es miércoles, así que te podés comunicar al 0800-333-5897 o al 461-748, interno 225, y allí podés hacer tu pedido, y para la Casa Central tenés deliveries en cargo. Pero hoy tenés tallarines, 4.600, guiso que come el intendente marino, 5.600, tapa de nalga, 6.900, arrollado de carne, 5.800, pollo de la pastora, 5.200, riñones a la provenzal, 4.500, bifes a la portuguesa, 5.950, arroz con calamares, 4.600, chuletas de cerdo, 5.800, pollo con salsa, 4.400, y también tienen chorizo de cerdo y vacío, todo eso en la Casa Central de UNICOP para el día de hoy. Si nos vamos a la sucursal del Barrio Bicentenario, también tienen guiso, 5.600, tapa de nalga, 6.900, chuletas de cerdo, 5.800, arrollado de carne, 5.800, pollo al disco, 4.400, pollo con verduras, 4.400, sándwich de milanesa, 6.200, y también tienen así chorizo de cerdo y vacío. Todo esto en la sucursal del Barrio Bicentenario. Y hoy tienen un 15% de descuento en el área de Fiambrería. La pregunta de cada día, ¿para qué vas a cocinar hoy Fabián Bandecuter? Andá, hoy. Gracias. Gracias.